Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigón cuando yo les digo Tengo un amor conectero Yo a su casa, la vi una soltera Ya tú me lo soy, que si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigón cuando yo les digo Tengo un amor conectero Yo a su casa, la vi una soltera Ya tú me dio suave, que si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo he hecho afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leyes que siempre la ahorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa, cárcel, saliendo del aeropuerto de estudio Se pisa patos en piel, tú tienes todos mis cuentos de banco y el número de la master El cárcel, tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese cujote con ese pelo rojo Yo pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio la peli roja Chichando es la más que se enoja Ni cojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi, vente adentro si me prende